Con una inversión de 485 millones de colones, se logró construir la nueva escuela de la Comunidad de Repunta en Daniel Flores de Pérez Celedón. Se trata de una infraestructura totalmente nueva que se construyó en el año 2019. Sin embargo, a la fecha, debido a la pandemia, no se ha podido hacer la inauguración. El año pasado, 2020, iniciando el curso lectivo, los niños empezaron aquí. Por la razón de pandemia, pues los chicos no han hecho tanto uso de este espacio. Es un regalo del pueblo, porque esto se paga con impuestos de los costarricenses. Entonces sí, es una obra muy bonita, con algunos detalles de diseño, como les he explicado al principio, que la vida nos heredó en la cancha techada, que el agua se nos mete por todo lado. Pero eso no quita el amor que se le pone a esto. Es una escuela lindísima. Cuenta con 10 aulas nuevas y 5 remodeladas, una cancha techada y una nueva área administrativa. Tenemos en este momento en uso ocho aulas para primaria, dos para preescolar, dos que usan las compañeras de educación especial, el área administrativa, el comedor y otras dos aulas que en este momento no se están utilizando porque no hay matrícula para esas dos aulas. La directora de la institución agradece que esta obra se logró concretar. Para nadie es un secreto que nuestro ministerio es la burocracia en exceso. Hay instituciones que tienen presupuestos aprobados hace ocho o nueve años y ni siquiera se les ha dicho que pueden contratar al ingeniero de la obra, mucho menos todo lo que sigue, que es bastante extenso el trámite. Esta nueva infraestructura dejó atrás años de espera y algunas dificultades que pasaron, para que ahora los estudiantes cuenten con una escuela adecuada donde recibir lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!